Por ejemplo, como la que le piste a la... Va a adelantar el balón este que le por... Gana segundo tras segundo la selección holandesa. Seis y medio, ahora sí ya. Ciento trece minutos de final. Venga, pero qué sorpresa, primo. Me he dejado por aquí. ¿Tengo más momento? Ah, no, pásale. Mi casa es su casa. Pásale, siéntate, ahorita me chingo este frajo. ¿Te ocurrió algo? No es importante. Me estoy pasando algo jodido a una afición últimamente, primo. No estamos en nuestro mejor momento. Es jodido. Solo que no quiero traerme todo lo que ocurre en el trabajo a casa. Pues ya sabías que andabas con muchacha cara. Te tenías que juntar con una mexicana, cabrón. Es broma, güey. ¿Y para qué está la familia? ¿Cuánto te hace falta? Yo no quiero molestarte, güey. Ándale, compadre. Dime que no fuiste al banco. El problema este te lo va a arreglar mi gente. No sé, primo. Ni una palabra más. Me recoges a las diez. De verdad que solucionamos lo tuyo hoy mismo. ¿Acaso que lo fíes de tu primo? ¿Cómo no voy a afiarme? Eso. Tengo una lana apustada. ¡Córrele, hijo de tu chingada madre! ¡Corre! ¡Híjole! ¡Eso, eso! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Híjole!